hoy tenemos programa especial de la salomon ultra pirineo repasaremos todo lo que pasó en la carrera del fin de semana pasado conoceremos un poco más a silvia pucharnau y julia font y entrevistaremos a jantú rey y atención porque se vienen más lives este fin de semana toca gravel con el rancho y el siguiente en la final de las golden trail world series esto es evasión tv tu programa de outdoor semanal andar por el mundo con ego es algo malo tener confianza en uno mismo es algo grande pretos o 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 ¡Gracias! Evasión TV Play 15 ediciones, casi 4.000 participantes, un recorrido espectacular por el Parque Natural del Cadí Muxeró y algunas de las imágenes más icónicas de la historia del trail. La Salomon Ultra Pirineo tuvo lugar este fin de semana y se supo sobreponer algunos contratiempos, como por ejemplo el desprendimiento de unas rocas en un túnel en la vía Nicolau para cerrar un gran fin de semana de trail. La remontada de Dimitri Mitiaev, la aparición fulgurante de Julie Gux, la ganadora femenina, la retirada de Miguel Eras con problemas estomacales, Pero Aurey sentado en una silla a pocos kilómetros de la meta y los récords de Julia Font o Robert Kemoy. Estas son algunas de las imágenes que ya quedan para el recuerdo de un fin de semana en el que se han cumplido muchos sueños, como el de estos corredores amateurs que acabaron la carrera con unos cienpazos gracias a la ayuda y a la suplementación de unos nutricionistas de Finisher. En el impresionante Parque Natural del Cadimo y Charó se lleva a cabo la Salomon Ultra Pirineo, una carrera desafiante de 100 kilómetros con más de 6.000 metros de desnivel que invita a los corredores a explorar sus límites. Este verano es una oportunidad única para compartir con amigos, apoyándose mutuamente en la búsqueda de un sueño. Somos un grupo de cuatro amigos que la verdad que nos encanta el trail running, hace justamente un año y medio que somos amigos, pero la verdad que ha sido un año súper intenso y son gente que cuando me planteo cursas o me planteo cosas que en mi cabeza suenan muy locas, solo es comentarles que al momento me dicen que sí, así que para mí es gente que a día de hoy forma parte de mi día a día. Y para enfrentar este reto también es fundamental contar con el apoyo de expertos y nutricionistas. Su orientación es clave para dar este primer paso hacia nuestros sueños. Para mí poder contar con un nutricionista de finisher es algo muy importante porque es verdad que en muchos casos no nos tomamos en serio la suplementación, pero en cursos de larga distancia considero que es muy importante por el hecho de que si tienes un déficit de hidratos de carbono, un déficit a nivel nutricional o de ingesta de alimentos o por ejemplo las famosas rampas, es algo que no prestamos atención, pero en una carrera de larga distancia siempre hay que tenerlo bien planificado, así que gracias a finisher podemos tener la planificación bien hecha. Creo que, bueno, anteriormente a una carrera lo que puedo intentar es llevar un buen entreno y evidentemente una buena nutrición, pero durante la carrera el único componente que puedo controlar es la nutrición, entonces quiero aprender a hacerlo lo mejor posible para terminar la carrera con el mejor estado de forma posible. El primer gran reto es la subida al Niu Dalaliga, el punto más alto de la carrera a 2.520 metros, donde los participantes son recompensados con un espectacular amanecer que tiñe el cielo de dorados y anaranjados. Subiendo al Niu Dalaliga, estamos terminando la subida fuerte de la mañana. Desde allí los corredores se enfrentan a un exigente descenso hacia el Serrat de las Esposas y la cresta de Almuxaró, disfrutando de los impresionantes paisajes de Kurtals y Aguiló en el camino hacia Gosu, un pueblo que acoge y anima a los corredores con su calidez y entusiasmo. Pienso que por las características de la carrera es muy importante hidratarse y comer bien, pero si tuviera que destacar dos puntos, ese sería en el Serrat, porque ya llevas 30 kilómetros y te espera una larga subida hasta Prat de Aguiló, y después pienso que Gosu también es muy importante parar y tratarte bien y comer bien, porque aún falta una maratón y bastantes horas para acabar la carrera y ya vas con mucho desgaste. Una vez lleguemos a Gosu es importante recargar energías en aquel momento, pero también cargar para el tramo final de la carrera, cogiendo geles, barritas y cualquier producto que nos pueda venir bien para el final. El último desafío es el ascenso por los empedrats hasta el Refugee de San Jordi. La mezcla de lágrimas de felicidad y agotamiento de cada corredor al llegar a meta es una sensación que queda para siempre. En este instante no solo se celebra la llegada, sino también el amor y el apoyo de amigos y familiares que han estado a su lado en cada paso de este emocionante viaje. Siete veces en la Salomon Ultra Pirineu, dos victorias y cinco podios. El ruso Dmitry Mitiaev empieza a ser una leyenda de la carrera, tan grande como Miguel Eras o Kilian Tornet. Lo más sorprendente no son sus enormes piernas, a las que ya nos hemos acostumbrado, sino la facilidad con la que corre 100 kilómetros y la buena cara que hacía en los últimos metros, supongo que lo pudisteis ver, saludando a la gente. No solo eso, explicó que llegó a pensar en batir el récord de Kilian Jornet. Se quedó apenas tres minutos. Gran victoria de Dmitry, sensacional segundo puesto de Abel Carretero y tercera posición para su amigo y compañero Raúl Butachi, que se rehace un poquito de las últimas decepciones. En chicas, todo lo contrario a lo que pasa con Dmitry. Julie Rooks llegó y besó el santo. La corredora francesa del equipo Salomon debutó en esta edición y se llevó la victoria superando a una Gemma Arenas a la que se le acabó la gasolina en los últimos 20 kilómetros e incluso se vio adelantada por la rusa Ekaterina Mitiaev. Un gran fin de semana para la pareja de los Mitiaev, que cerraron con una primera y una segunda posición. Por detrás de Gemma Arenas, de Katerina Mitiaeva y de la ganadora Julie Rooks, buenas actuaciones de Virginia Pérez Mesonero, de Montse Martínez y de la reina de Nuria Picas, que entró en sexta posición. Y algunas decepciones también, como la de Silvia Pucharnau, que se tuvo que retirar con problemas estomacales desde el principio de la carrera. Vamos a conocer un poco más a la corredora de Agramún en este Cuando Nadie Mira. Cuando Nadie Mira, Silvia es tímida, tiene la cabeza muy bien ordenada, pero a su alrededor tiene la casa hecha un desastre. Pero esto solo cuando Nadie Mira. Para mí correr lo es todo, porque toda mi vida es deporte, lo ha sido siempre, he estudiado esto, me he doctorado en esto y por lo tanto poderlo vivir desde el plano más personal, ya tan solo estar con la montaña, sino correr en cualquier sitio, visitar cualquier ciudad y poder correr, es para mí una forma de vida. Correr es todo. La verdad es que siempre hay dificultades, siempre hay momentos difíciles. Durante unos años estuve arrastrando diversas lesiones, seguramente criadas por un mismo problema, y estuve unos tres años bastante apartada. Esto para mí ha sido un momento muy duro de mi vida, porque al final es que me impedía incluso hacer otro tipo de deporte. Y nada, al final se supera y ahora he vuelto, tal vez en una versión más ultra, pero me está gustando mucho, me encanta pasaros en la montaña, así que es una Silvia 2.0. Me divido mucho, pienso en que tenemos que tener objetivos pequeños, pues veré a esa persona dentro de tres kilómetros, o esa persona seguro que está ahí para darme un ánimo. A mí que me animen me da alas, y espero que siempre en las carreras tenga alguien al lado que me aplauda y me dé un Silvia, venga, te queda poco. Y eso es lo que pienso, que voy a encontrar a alguien enseguida. Venga, yo también. ¡Tompe, tope! Pienso que en España la profesionalización de este deporte está siendo complicada. Yo personalmente no sé si tampoco lo querría. Tengo un trabajo que me encanta, estoy en la Universidad del Deporte, aquí en el Pirineo, es como si me hubiesen hecho un regalo crear este proyecto del INEF en la Seu d'Urgel, pero creo que está siendo complicado para los corredores, porque pienso que corredoras o corredores de mi nivel en otros países pueden vivir, por lo que se pueden dedicar a esto. Yo tengo mis ocho o diez horas de trabajo y a posteriori o anteriori tengo que entrenar, o yo ayer estuve reunida hasta las tantas de la noche y esto afecta a un rendimiento. Silvia, cuando todo el mundo la mira, es simpática, tajante y algo severa. En la Salomon Maratopidineu se repitieron los ganadores de la edición pasada, pero se destrozaron ambos récords. El keniano Robert Kemoy demostró que este recorrido le va a la perfección, le encaja como anillo al dedo y logró su tercera victoria consecutiva, por delante de Alex García y de un exultante Sergi García. En chicas, Julia Font y Rosa Lara protagonizaron un duelo eléctrico que cayó del lado de la corredora castellonense del equipo Brooks. Julia Font ya ha demostrado ser muy rápida, corriendo, en vagá y en gorbella, pero ¿cómo se le dará? ¿Pensar rápido? Piensa rápido con Julia Font. Deporte favorito además del tren. Ciclismo. Color favorito. Azul. Un lugar al que siempre quieras volver. Casa. Sierra de espada. Música para entrenar. De todo, pero de todo. Desde pop, indie, rock, todo. Algo que siempre llevas contigo. Que yo soy demasiado pensativa, ¿ves? Para hacer stop de pensar rápido. El móvil para escuchar música. ¿Cuál es tu mayor miedo? Tener un accidente. Talento oculto. Eso tengo muchos. Hasta aquí el piensa... Y hasta aquí el piensa rápido, veremos qué pasa mañana. El show de la Salomon Ultra Pirineo se cerró el domingo con la Mitja, una carrera que ya de por sí es rápida, pero que con el cambio inicial del recorrido, con más pista, ya se volvió salvaje. Y UNED se llevó la victoria por 50 segundos delante de Raúl Ruz y de Fabián Venero, en una prueba con mucho nivel, mientras que en chicas la vencedora fue Emelie Menir. La francesa se impuso por 24 segundos a Claudia Corral y Natalia González cerró el podio por delante de la jovencísima Gabriela Lasalle. El ganador del año pasado, Jean Tourrella, tuvo que conformarse con una decimocuarta posición en un fin de semana en el que también estrenó documental en vagá, en su casa. Vamos a ver una entrevista con el joven Jean Tourrella. Jean Tourrella es un joven corredor de trail que con tan solo 20 años ha captado la atención del mundo del running. En este último año ha mostrado un crecimiento impresionante, destacándose en competiciones de renombre como la Oye de Nuria y la Sky de Joca Valdarán by UTMB, donde logró alzarse con la victoria. Pues fue un poquito ir progresando. Al principio estaba mi mayor ilusión era ganar una carrera, la que sea, de pueblo, la que fuera. Y cuando la gané di, ¡guau! Esto es increíble, quiero más. Este año ha sido un poquito más rápido todo y la verdad es que lo intento llevar como siempre, ¿no? Ir haciendo, entrenando y disfrutando de la montaña, que es lo principal. Yo soy un chico que me pongo mucha presión, sobre todo yo mismo. Me imagino cosas que a veces mis padres me dicen que no son reales, pero que eso, que me pongo presiones que no existen a veces, pero lo intento llevar al máximo de bien que puedo y no fijarme tampoco con mucho a lo que piensa la otra gente, porque al final tienes que pensar con lo que haces tú y si no sale bien, mira a la próxima. Un poquito sacrificios, sobre todo con las amistades, de quedar más y esto sí que noté un cambio bastante drástico en este aspecto, porque dejé de salir cada tarde a no salir casi ningún día de la semana con los amigos. O sea, parecía un monje encerrado en mi casa y saliendo a entrenar y comiendo y descansando y que ahora lo sigo haciendo, pero creo que es súper importante relacionarse con la gente para tener un balance con la vida. Ahora estrena su nuevo documental, Puni Principi, que narra la historia de cómo se prepara para la carrera de casa, la Salomon Ultra Pirineo. Nunca hubiera, ni desde pequeño, hubiera pensado que pudiera presentar un pequeño resumen documental de mí y la verdad es que, no, no, muy contento, muy feliz y encima de presentarlo delante de mi gente, de mi pueblo, es único. La de casa, la Salomon Ultra Pirineo, es la más especial para mí y muestra un poquito la preparación, los nervios también que tengo y eso, un poquito. Me gustaría al final, un sueño, poder vivir de ello al final, me encantaría, pero si no fuera posible, seguir disfrutándolo como ahora, con pasión y rodeado de estos amigos y atletas que al final es mi motivación de que haga que lo siga haciendo, sí, sí. Queda solo una semana para el inicio de la final de las Golden Trail World Series. Será en Ascona Locarno, en Suiza y os las vamos a ofrecer en directo, esta es la buena noticia, en Evasion TV Play. La competición arrancará el jueves que viene con un prólogo femenino, del que os vamos a hablar en el programa del mismo jueves, seguirá el viernes con el prólogo masculino y ya lo que os ofreceremos en directo son las finales del sábado, a partir de las 11 y media la carrera femenina y el domingo también, a partir de las 11 y media, la final masculina de las Golden Trail World Series. Será el último Live de Trail de la temporada y para comentarlo voy a tener a alguien muy especial a mi lado. Hola, ¿qué tal? El otoño ya está llamando a la puerta y con esto se acerca el final de la temporada de carreras por montaña con muchas ganas de acabarlo con vosotros y vosotras, comentando la final de las Golden Trail World Series de este año que se disputará en Suiza y estaremos retransmitiendo con mi colega Albert Yorkera en directo por aquí por Evasion en castellano y donde podremos tener a nuestros corredores Alex García, Miquel Corvera, Julia Font, Malen, Sarita y muchas más que seguro que nos depararán una carrera interesantísima. Ahí nos vemos. En efecto, la final de las Golden Trail World Series la voy a comentar con Jan Margarit y me hace mucha ilusión. Con este mensaje del corredor de Mata de Pera vamos cerrando el programa de hoy. Os recordamos que este fin de semana vuelven los lives a Evasion TV Play. Será el sábado a partir de las 7 y media con El Rancho, la final de las Earth Gravel Series de Clashmark. No os lo perdáis con los comentarios de Mayalén Noriega y muchos invitados especiales. Os esperamos Gravel del Bueno este sábado en Evasion TV Play. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!